Carles Puigdemont ha anunciado que si no logra ser investido presidente de la Generalidad después de las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo, abandonará la política activa. El candidato de Junts ha asegurado este martes que si saliera derrotado en los comicios autonómicos, volvería de todos modos a Cataluña para participar en el Pleno de Investidura, como prometió, pero que después no continuaría en el Parlamento como jefe de la oposición y pasaría a ejercer un rol meramente institucional como expresidente de la Generalidad. Puigdemont ha insistido en que no regresará durante la campaña electoral para buscar un golpe de efecto a su campaña, consciente de que para entonces la ley de amnistía no estará aplicada. Esto es lo que ha dicho. No llevamos la presidencia de la Generalidad al exilio para que ahora sea detenida ni rehén de la justicia española. Puigdemont también ha lanzado un serio aviso a Pedro Sánchez, ha advertido el prófugo al candidato socialista de que Junts retirará su apoyo al gobierno, forzando el fin de la legislatura si el socialista Salvador Illa busca el apoyo del Partido Popular para ser ungido presidente en una operación similar a la efectuada por Jaume Colboni para convertirse en alcalde de Barcelona. Puigdemont ha desvelado que llegó a tener acordada una reunión presencial con Sánchez en el extranjero, pero que esta no se acabó produciendo por cuestiones de agenda. Y se ha mostrado dispuesto a poder celebrarla después del 12 de mayo, una vez haya regresado a España. El fugado también ha descartado que vaya a atender la citación del Tribunal Supremo para declarar como investigado la causa de Tsunami Democratic, en la que se le imputa un delito de terrorismo, después de que así se lo requiera formalmente el lunes. Ha augurado Puigdemont que para junio, cuando se demanda su declaración voluntaria, todas las causas estarán ya suspendidas por la amnistía y su citación será papel mojado. Puigdemont lo ha tildado de ingeniería procesal para intervenir en el debate político. De esta forma Puigdemont ha dado un ultimátum al independentismo, o él es presidente de Cataluña o no volverá a ser político en activo. Además de recular, ya que en un primer momento, acordaros, dijo eso de que él llegaría a España aunque tuviera que ser detenido. Ahora parece que ese no es el plan y que no está dispuesto a que la justicia española lo detenga. ¡Gracias!